Música Premiar el esfuerzo y estimular el aprendizaje de los estudiantes es una manera de conseguir que los niños demuestren su vocación y sus talentos. Bajo esta idea, más de 180 estudiantes de séptimo año básico de todos los colegios de San Joaquín fueron beneficiados con el programa Yo Elijo Mi PC, recibiendo un computador portátil por su esfuerzo y rendimiento escolar. La actividad contó con la participación del alcalde Sergio Echeverría, quien destacó la importancia de esta iniciativa y felicitó a las familias por el valor que entregan a la educación y formación de sus hijos. Sería bueno que el Estado de Chile siguiera avanzando para que este beneficio que hoy día tiene que secretarse y que llega a los más talentosos, también se pueda meter a todos. Porque todos los niños de Chile merecen una educación de calidad, una educación que sea gratuita y una educación también que les permita a ellos pararse en la cancha de la vida y en igualdad de oportunidades, incluso con los hijos de las familias más ricas que lo han hecho. Además, al evento también fueron invitados la directora de Educación de San Joaquín, Andrea Palma, el concejal Gustavo Arias, la directora del Centro Educacional San Joaquín, Verónica Saavedra, y el director regional de Junaep, Fernando Pérez Barreta. Nos parece que ese motivo, ver a niños que a veces por sus propios medios no pueden comprarse un equipo que cuesta caro, es un monto alto, y el gobierno de nuestra presidenta nos ha dicho que ningún niño quede fuera del sistema por necesidades materiales. Aumentar los niveles de equidad y disminuir la brecha digital es lo que se pretende conseguir a través de esta premiación, que además contó con la participación de todos los apoderados de los alumnos beneficiados quienes tienen gran responsabilidad por este logro. Bueno, va a tener más ayuda para estudiar, sacar información de ahí, no va a tener que andar consiguiéndose tareas con los amigos, salir a la calle, esas cosas. Igual me hacía falta, porque en el colegio igual me dan hartas tareas de investigación y la mayoría de las veces tengo que ir a ciber, entonces igual es una gran ayuda que me hace este computador que me van a dar. Sí, me va a servir harto para poder estudiar y buscar información. A la fecha, este programa ha beneficiado a más de 300.000 estudiantes y que en su versión 2015 premiará a más de 60.000 nuevos escolares destacados en todo el país.